dominic traiciona a rey misterio en round aquí en es por vamos a analizar una posible traición y ruptura de padre e hijo así que te invito a que te quedas hasta el final ya antes de iniciar regalarnos un like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de w a ver recordemos que round este round este lunes 25 se celebra una edición interesante en el madison square garden celebran los más 20 años del rey misterio en la presa de bisman y justamente todo este evento será obviamente conmemorativo para rey misterio pero algo que se está sonando muy fuerte es esto no que rey que dominic misterio se acaba de hartar de su padre obviamente porque sienten de que el dominic es lo que es por su padre pero justamente este peldaño esta incomodidad nació porque tanto Finn Balor como Damian Priest que son parte del equipo del juicio final han comenzado a confundir a dominic y eso incomodó bastante a rey porque obviamente lo dejan lo dejan como un mal padre y no como una influencia los de Finn Balor Finn Balor y Damian Priest aseguran de que dominic podría estar mejor con nosotros en el juicio final y allí despegaría y si está con su padre en rey solamente haría lo que el rey le pediría que haga más no abundaría un poco más de nuevas estrategias para poder crecer como un luchador profesional en el wrestling algo que quizás ha ido calando mucho en el corazón de dominic misterio ahora recordemos que dominic y rey misterio han tenido un proceso muy increíble son la primera pareja en la historia de ww de que son campeones en pareja o sea padre e hijo nunca ha pasado que han sido campeones en pareja nunca ha pasado y esto va a quedar marcado en la historia y justamente el aniversario de rey misterio todos todos indicar de que pues haber un poco de tristeza en esta noche porque rey misterio la pasaría muy mal ante su propio hijo quien estaría prácticamente atacándolo destruyéndolo y dividiendo este equipo me huele a que quizás aquí inicia un feudo entre padre e hijo y luego pues haya una reconciliación pero la verdad es que dominic dominic yo veo un gran potencial en él quizás que no aplique tanto los 6 19 su padre sino que aplique otro movimiento final y si llegáis al juicio final lo cual lo veo lo veo casi seguro lo más lo más lo más fijo de él es que o sea pueden quizás perfeccionar a moldar encaminar mucho más la carrera dominic misterio la verdad me causar un poco de tristeza justamente que en el round este round pase esto pero bueno vamos a ver qué ocurre sería muy triste justo en su aniversario que dominic traiciona a su padre la verdad sería muy lamentable sobre todo en el madison square garden uno de los recintos más importantes de los estados unidos amigos nos preparamos para modernize round para saber qué va a pasar y definitivamente habrá muchísimas sorpresas camino a extreme rules y a clash the castle en este 2022 comentarnos para ti será que dominic traiciona a su padre o será que dominic al final según a su padre para ir contra todo contra el juicio final dejando tus comentarios y no olvides dejarnos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de tapita beauty